Miren nomas que chulada de animales señores ¿Eh? Puro becerrito Así se maneja el trébol señores Puro becerrito Ya llegamos señores a Jalpa Hoy con el trébol y con mis copas los jaliscos que ahí están echando baraja Echándose un cigarrito Ya punto de iniciar Llegó en la hueta Pero ya oportunamente está Están con lonita Miren estos canales echando la barajita Y ya en un ratito vamos a ver jugar estos chulos animales Una chulada chulada De que belleza pinches toros Hasta da gusto venir un jaripeo a ver animales así Bueno pues ahí está el huesito miren echando chisme con sus viejas Las dos viejas le están mandando mensaje Saluditos Ahí están ahí mis compas de Rancho el Trébol Y le vamos a hacer un regalo a mi compa Vételo pa ¿Dónde está tu mamada? Chaparro Ahí dáselo Al jefe Lo prometido es deuda patrón Ojalá lo llegue a usar No nomás hoy eh Porque ya los regalo y los usan nomás una vez Este va para todos los niños Primeramente Dios Oye que lo use va Oye que lo use Ya no quieren Ya no quieren Bueno ahí estamos Que le ponen el corazón en cada una de sus botas Y si piensas que tener a los reyes de Jalisco en tu plaza de toros era fácil Te diré que no Porque hoy por hoy Es una de las cuadrillas más caras de México Pero es la que todo el pueblo esto quiere ver El día de hoy Ellos se presentan desde la tierra del tequila y del mariachi Del meritito Jalisco Y desde la perla tapatilla Ellos son Los reyes de Jalisco del mero jefe El licenciado Martín Carrillo Incluso el público el día de hoy Dismota este espectáculo a lo máximo Quedan para ustedes Los reyes de Jalisco Del meritito Jalisco Bueno señores ahí está Los reyes de Jalisco de Martín Carrillo Palomillón Palomillón Esta es la presentación El 7 se va a ser montado En el alma salvaje Sí señor Vamos a ver un doblazo impresionante Víjense para acá Sí señor Y no vas a una pierna pesada Échenle el aplauso Échenle el aplauso Échenle el aplauso para recibir a la mosca de Jalisco Ecuador se va a ser montado en el sobreviviente Allá donde todas las tardes serán de triunfo Y gloria para nosotros Y nos diga señor Fuera gente Fuera camas Vengan los cabezales Y valientes Que tomó un taladado por nena En el nombre de Dios Que el aplauso del público Y que toque la banda Suelta la entrada Bueno señores Se dio todo Se va a dar un jaripeo Perro Un jaripeo chingón Un jaripeo con toros grandes Un ganadero que le da todas las ventajas a los jinetes Un ganadero que no pelea Esos son los del Rancho El Trébol Y a mi me da un gusto Siempre venir a ver esta ganadería Porque la neta Da muy buen espectáculo Y que mejor Que los Con los Jaliscos de Martín Carrillo Ahí los Reyes De Jalisco Una cosa chula Plaza llena Así que Vámonos Ahí está turbito La ración Todo está para darse un jaripeo chingón Así que vámonos A las montas señores Pero ya se vino el aguacero Bien cañón señores Y ya La organización Está checando Porque ya hicieron unas bolas Bien canijas Aquí Y hay el riesgo De que a lo mejor Se pueda rasgar la lona Hasta ahorita señores Es un deleite Ver al Rancho El Trébol La neta Y a los jinetes Los Reyes De Martín Carrillo La neta Es una cosa Espectacular Y no exagero Hasta ahorita Dos quedas Un porrazo Y Podríamos decir Porrazo tal cual No Porque el toro se pegó Y el jinete Se tuvo que bajar Pero es un espectáculo Es un deleite Ver esta ganadería La neta Felicidades A Rancho El Trébol Al propietario Que Habla con los jinetes Les dice Que ocupan Como quieren Como suelta En que momento Esto hay que gritarlo Señores Hay que compartirlo Difundir este tipo De ranchos La neta Es una cosa Chingón Ahí están todos Los encargados En Friega Tratando de arreglar Este rollo Van a hacer un hoyo Esperemos no haya Un pedo Bañense Bañense Ya se mojaron Ya se mojaron Ya se mojaron Ahí están Ahí están Estos canales Ya es bien pinche Empapado El metiche El metiche Como siempre Tenía que hacer Pero bueno Ya desahogaron Esa bola Acá ya Sin otra Allá Un aplauso Por favor Señoras y señores Estos grandes Amigos Felicidades A los parientes Que están viendo Que no haya Ningún problema Este evento Es completamente Gratis Para ustedes Para ustedes Estos En este espectáculo Han observado La ganadería Vaya Toraz Los querientes De la pastora Río Ahí está El imperio Potosí Los ranchos Entrevos De los hermanos De esa manera Se disfruta El gran jaripeo Completamente gratis Aquí En San Mateo Jalpa No la van a aguantar En la ciudad De México Señoras y señores De la lengua Ahí va el aguacero Ahí va a caer El aguacero ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El gorro Están enfermos Y ya está el córreco ¿Eh? Aquí No solamente Es gratis Es el cual De comienza mañana Ahí está ¿Sabes? Ahora me Desahogaron Las lonas ¿Eh? ¡Échale su Una diana Maestro La banda Bien por los parientes Bien por los parientes Bueno Ahora vamos a grabar Las demás montas Señores Vamos a grabar A mascotas Ahí va el El hueso ¡Eh, bueno, bañada! A ver, equipo, bañada A ver, equipo, bañada Vamos, vamos, vamos Órale Hay que recorrer Hay que recorrer Bueno Aquí seguimos, señores Se viene un pinche jinete Que este, señores Me quito el sombrero Este es un jinetazo, señores Y a mí me da mucho gusto Grabar este tipo de jinetes Porque vienen A lo que viene, señores No hace tanto, Iris Es una chulada Ver este tipo de jinetes Vean Sabino Flores Ricardo Alguien Así que Disfruten la monta, señores Ya por razo queda Buen toro Buena ganadería José Manuel Mendoza Y que jinete Yauzin Medina Hasta ahí nada más Bueno, bueno Vamos con la jugada Señoras Antes de llegar La jugada Señoras Quiero invitarlos Para allá Juan Martínez Se invita Este toro Que le tocó San Andrés Aguayucal Reto En el pantalito Que metieron Una cosa chingona En el norte de los ángeles Del carimbeo Ahí está Para el día El 30 de noviembre Nos vamos A la cuarta En la cuarta Porque El aire Así nos pide Ya se nos pasa La cuita Todo listo Mis amigos Nos vamos Bueno Al toro Que se llama Sobreviviente Con el sobreviviente Y esta mosca De La mosca De Jalisco En el centro De Rado Vamos A decirle La mejor De las suertes A este muchacho Me viene la mosca Señores Y netazo Y netazo Una cosa Chula Chula La mosca Así que vámonos Mi compadre Juan Chambita ¡Vámonos! 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 Y empieza A sudar la mano ¡Empieza a latir el corazón Vámonos! ¡Vámonos! ¿Estás brillando? ¿Estás brillando? ¡A punto de ruido El cajón Há Trusto! ¡Vámonos! ¡Vamos a aprovecharlo! ¡Estamos poniendo la exposición! ¡Vamos a aprovecharlo! ¡Vamos a aprovecharlo! ¡Yo sé que es difícil! ¡De fuerte son los reyes de Martín Carrillo! ¡Puros fascistos, dijeros! ¡Juntas, señor! ¡Dot! ¡Ne pate Marías Santísimas! ¡Realmente es tranquilo fatal! ¡En tiro de la muerte! Quien sabe que los manos están desplazando! ¡iezamos aquí wells izquierdo! ¡Eválle ¡ 이미! Señor, yo siento que fue un buen correzo Un corrazo bien peleado Así es que echa el otro aplauso De la mosca Lárgaro sensacional El jaripeo Y ahora se le faltó chingas de todo Todavía quería más peleas Bueno señores ¿Qué les dije? Corrazo, jinetazo Aguántame El jinete Le peleó El ganadero lo apoyó en todo Estas son las jugadas que les gusta ver señores Bueno pues van a quemar Toritos de lucecitas Ahí están todos los morros Cárgalo Este güey que lo cargue Ahí va, ahí va Toritos de luce ¡Qué bonito! ¡Ahora las festividades de Salvador! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Sí, río, río, río! ¡Qué chulada! Esto es lo bonito de las fiestas De los pueblos Puro torito de luz No trae buscapies Ya van a tirar al perrito Ya se metieron los morritos Bueno, esto es un premio A las jugadas Y ahorita van a ganar Una portada Ahorita la vamos a poner Ya se metieron todas las pinches pipilitas Todas las pipilitas Ahí está, mírelos Corra, corra Hasta las niñas Y a las llamatas Bueno Bonito, bonito Calpa, señores ¡Culada! Felicidades a los parientes ¡Culada! Hoy es la ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Ahí quedamos, señores! ¡Ahí quedamos! ¡Ahí quedamos con la quema de la portada! ¡Turbito que llegó tarde! ¡Turbito que llegó tarde! ¡Y turma! ¡Chulada de bien con la nesta! ¡Ahí quedamos! ¡Ahí quedamos! ¡A lámonos a las montas! ¡Porque faltan varias! ¡Faltan varias! ¡Sí que seguimos! Señoras y señores, ver a este señor es un deleite, así que vámonos a la monta, señores, porque ya le están arreglando el toro. Ya le están apretalando chingón, ginetazo el que se viene, ginetazo señores. Ahí se viene Meño, ahí se viene Meño. Vámonos señores, a la monta, porque esta va a ser un motononón con el Meño. Queda porrazo, les puedo asegurar que va a ser bien peleada. Meño, Meño de Jalisco, échale con pamparra. Órale pues y mis amigos del grupo norteño, le echamos un buen poquito, rico, sabroso, chévere. El sangre chingada, Meño de Jalisco, mucha gente adentro de ladrillo. Vamos a pegarse a las orillas, le grita la bota, público bonito, échale el aplauso. Vámonos, vámonos. ¡Vuelta, señor! ¡Vuelta, vuelta! ¡Aquí con la chiquitina! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡En media pierna! ¡En media de los 10 segundos piernas! ¡Este médico para hacer la cara! ¡Y no se puede quitar la ciencia de la ropa! ¡Y se va a disfrutar! ¡Sí, señor! ¡Échale el aplauso! 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 ¡Echale el aplauso! ¡Échale el aplauso! ¡Echale el aplauso! ¡Chulada, meño! ¡Echale el aplauso! ¡Qué bonito sería esta monta! ¡Mi turno! ¡Comentario! ¡Aquí allá hay! ¡Qué bonito! ¡Lástima que sea poquito, señoras y señores! ¡En eso poquito hay que insultar en la tierra de San Martín! ¡El San Mateo Marta en la Ciudad de México! ¡Así continuamos! ¡Bueno! ¡Maestro de la música! ¡Quinetazo! ¡Quinetazo el meño! ¡Me viene la mascota, señores! ¡Quinetazo la mascota! Ahí lo tenemos ahora con ustedes, señores y señores Se trata de la mascota de Jalisco ¡Vamos a ver la mascota de Jalisco! ¡Vamos a ver la forma y la manera en la que pone la izquierda y la derecha! ¡Volta! ¡Volta! ¡Se abre la puerta del infierno! ¡Ahí está la mascota de Jalisco! ¡Agárrate, muchachos! ¡Vaya el corazón! ¡Miren más! ¡Quiero mucho que el público no le aplaude! ¡Apláudenle, sí, señor! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ahí está la mascota de Jalisco! ¡Brávense en todo, señoras y señores! ¡Alma salvaje! ¡Así se llama el toro! ¡Alma salvaje! ¡Véjelo! ¡En la pierna! ¡La pierna la tiene el toro abajo! ¡La pierna la tiene el toro del jinete abajo, señores! ¡Hay que dejar que el toro se levante! ¡Hay que impedirlo! ¡Se puede ir al toro! ¡Así es que se puede ir enganchado el toro! ¡Con cuidado, por favor! ¡Ahí estamos! ¡Ahí sale! ¡Fuerte el aplauso del público! ah ah a dónde está la mascota la mascota la neta jorge y rufino bueno pues ahí está después de que se le cayó el toro no se aflojó ahí está apoyándolo ahí está Martín quitándole las escuelas San Mateo ahí está el dueño ahí está la organización de los parientes mascota si ya puedes venir al centro del ruido acompáñanos tantito por favor amigo ya le quitaron la mascota si puede venir señoras y señores vaya emoción vaya jugada ahí nomás poquito ahí estamos venga amigo rufino ahí estamos de esa manera vamos a esperar los que lleguen para que le den la marrón de manos para que el público les brinde un aplauso como se lo merece échenle el aplauso señores ahí está también el amigo Rubino Sabana los dos hermanos del rancho el trego señoras y señores mascota de Jadisco y la dieta esa yo se las pago muchachos de la música después se van a platicar aquí al jardín yo les pago la mierda por favor échense chuladota chuladota ya nomás que pinche animal chulo bueno ya estamos en los últimos muchísimas gracias se viene mal bonito señores con un toro toro como todos los que traen trevor se llama el frijolote es un animalote que está casi del tamaño del cajón hay mucha ley en estas tiernas señoras y señores y también le quiero mandar un saludo a esos grandes manotas que crean como eres el amigo de Guillermo que eres el famoso cancha así como otra de las voces que también sonara y tronada fuerte en estas plazas de Guillermo de Pedro Díaz y a otro de los grandes hombres ahí le están poniendo la rapa machín machín chetorote amigo amigo por muchos muchos años el señor don Pepe González de Santa Marta de Ocula el jefe de jefe de pinche animalote marca acme ahí está mi marbolito primeramente Dios le va a quedar la última monta señores y regresamos para despedirnos suerte marbolito suerte papá Diego que es queda ahí se viene el marbolito vámonos a la jugada señores puesto mi marbolito listo papá y el señor el rico don y su cliente es el marbol el marbol de la ciudad de México por qué está el tipo de la chica de llamar a todos este muchacho aquí está la jugada es lo bendísimo el contáculo ahí se va a perder seguido la suciencia de la despedida de la despedida de la despedida de la despedida eso es los entretenidos que es el que no se nos escucha eso le corre por tu vida a los que no se te dieron ahí está ahí está saliendo saliendo está bien está bien corre 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 cuidado muchachos cuidado muchachos ahí está este todo este todo se llama el frijolón vaya todo del gancho entrego cuidado señores del cabellón de vecinos que se va a caer los chingos todo al rato no se quejen ahí está cayendo el cabezal cuidado muchachos vamos a ver a estos corporales para que caigan el cabezal ante el marzo la duda de este todo se está en un pesadero ya está adentro el pesadero no se confía no se confía el marzo ahí está cuidado muchachos están llegando los cabezales ahí viene el otro uno dos ahí no tenemos ver más que nunca tan espectacular ahí avienta el chico caso ahí se queda vamos 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 hijo ay vaya así ahí llega este corporal le pega un buen cabezal y ahora sí vamos a ver la baja señores señoras san mateo vamos vamos a ver la baja el marvoro el marvoro va a cruzar la pierna ahí lo tenemos cuidado muchachos cuidado vamos porque dicen que del plato a la boca se cae la sopa cuidado muchachito no te confíes ahí lo tenemos miren más ay 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 le vamos a regalar 20 mil pesos a la primer mujer embarazada que le monta este toro ay ya se echaron la mano como tres ahí está ya se bajó ya se bajó excelente excelente cabero cerca el círculo nuevo muchachos y cuánto le vamos a dar al volador de Copaclan chulada pinche monta perra corrió corrió y corrió sentía que las nalgas lo abandonaban de noyuyuy y aplaudir ahora ahí está una chulada mi bebé una chulada los hermanos que vengan ahí está échenme un aplauso el comodón de Copaclan sí señor cabriendo está felicitando ahí está el amigo Jorge venga por ahí amigo Jorge y amigo Trujillo en verdad qué tonazo se perdió un poquito en la salida el toro se perdió un poquito en seguir a este muchacho de la puerta pero si no iba para el frente iba a volar iba a volar señoras y señores porque no quería volar solo se agarró uno de negro y dijo ese aplauso por favor señoras y señores muchas gracias a la organización en los parientes ¿dónde están los parientes? pinche finetazo este que me dijo es maestro de la música porque ese visto solamente tiene una acción y se nos quita bueno señores quedó con esta chulada de monta vamos a ver qué pinche animal contra este infeliz cheque nomás el tamaño de este animal con nada miren ahí está el gitano el que salió volando en el video como si nada está dando santo y señas de su hazaña después de quiero que sepa la exclusiva después de ya voy a ser payaso la volve bueno ahí lo van a ver ahí lo van a ver en el video bueno ya nos vamos nos vemos señores en un evento más desde Jalpa felicidades Levor felicidades a toda la palomilla de los reyes chingonería de evento señores nos vemos en el próximo video a través de Rebelde TV con su compa Rebelde nos vemos adiós 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 y y y Gracias por ver el video.